Pisis 2015 En lo que tiene que ver con el amor Enero Pisis Te veo predisposición En lo que tiene que ver con el amor El dinero, la economía Entonces quiere decir que tienes tanta predisposición Económica como a nivel sentimental Personas que van a parecer como que te pones de moda Pisis entonces en medio de todo Así de malo No Que estás ocupada La gente se interesa por ti Seas joven, seas mayor, seas adulto Seas todo La gente se interesa por ti Entiendes? Enero Febrero Te veo como que te desarrolla Se las incluye a plenitud Marzo Y aparte que te quieres tanto Porque a nivel profesional Los sentimientos están expandidos por todos lados Comunificar con una persona En todos los aspectos económicos En marzo te veo con mucha ansiedad Con mucho angustia Como que te sientes con las manos atrás Porque las cosas no van a salir como tal vez tú quisieras Ok? Entonces hay un poco de angustia, ansiedad Mucho nerviosismo, mucha desesperación Abrir, te sientes como que Te darles tú mismo Te vas a ocultar, aislar, alejarte En lo que tiene que ver con el amor Porque tú quieres Porque tú quieres Porque tú no das la espalda a todos Porque tú quieres Porque tú estás cansada Ok? En mayo te veo muy águil Muy mosca Muy prevaleza Porque tú eres una persona muy sensible Muy espiritual Y que domina los cuatro elementos Entonces prevaleces bastante Es una maga con naturaleza En junio En junio te veo Cuidado con las partes respiratorias Y la parte cardíaca Pero sin embargo Tienes una persona Que cuando expliques Si las cosas las vas a decir Va a tener una tendencia a ajustes A aclaraciones Vas a necesitar Algún papel o documento Lo que tienes que analizar En julio Julio es un mes de retribuciones para ti Te vas a retribuir mejoras económicas Muy bueno julio Agosto te veo muchas esperanzas Perdiciendo con la competencia Lo de cintura columna En septiembre te veo una tendencia a florecer El amor peorece más Que se expande En octubre Van a retribuir Y atrás te van a ver algunos documentos Cosas que aparecen en los pasados Lo presente y lo nuevo Noviembre te cuesta mucho trabajo Mucho que cuaren otras cosas Que en los presentimientos Diciembre Viene el negocio de oportunidades Tienes que ver con quién te quedas Apenas personas que están solitarias O aparecen otras personas en su vida Viene el pasado, el presente y los futuros Ya depende de ti Porque levanta mucho entusiasmo Mucha emoción Lo que siguen prevalece O a los que están en la pequeña espera Parece que con un nuevo idea Aparece en la vida de cada pisciano Entonces hay muchas ilusiones ¿Sabes? Lo que tiene todo Con el amor Ahora, si hablamos en la parte económica Trabajo Trabajo para Pisces Enero Muchas esperanzas Porque la competencia Febrero Marca tu obligación Y tu responsabilidad A pesar de las dudas De las dificultades De las dificultades De los problemas De dolores De los cuerpos De los músculos En ese presente En ese presente Como que va a seguir organizando Porque de repente Hay una pesada Que quedaron inconfusas Que de repente quedaron inconfusas Que ustedes tienen a punto De estabilizar En el trabajo Mayo Marca de inestabilidad Celo Mucha inseguridad Es muy celosa con lo tuyo Con lo que tu quieres Con tu trabajo Es muy celosa E insegura Porque sabes lo que eres Para que tienes que estar Disputando con otras cosas Que la realidad Es Eh El entorno Eh Junio Muy descontenta Con el entorno Porque tu pones un costo Un precio O tu trabajo Y te lo quieren pagar Menos de lo que tu deseas Así es porque Tantas ofertas No es bueno ¿Ves? Eh Julio Julio Veo innovaciones Negocios Nuevas cosas Que vas a innovar Vas a mejorar Te veo protección divina En el mes de agosto Y te veo Que te dejas guiar Por la inclusión Es una forma muy analítica Pero tu dudas No dudes En el septiembre Ok Mes de octubre Como que te este Este Te quedas ahi Te quedes Unos planes pendientes Que todavía O algo estas planificando Para mas adelante O algo que se quedo En el pasado Todavia no Se quedo el año pasado Y como que te haya Quedado pendiente En noviembre Vas a retomar Algo que quedo pendiente Y vas a hacer Eh Tienes que decidir O continúas con algo Que ya pasa Ya tienes cosas ahi Personas O trabajo ahi Que no sabes si seguir O sacar Cambios Vas a hacer cambios Y no sabes si seguir Con los mismos problemas De antes O no Yo te diría que te vayas Cuidado mucho con la sangre De este lado de aca O la glucosa O la glucosa Ok Pero tambien te digo Que no puedes continuar Con los mismos problemas De antes O bien cortas O hacer cambios No hay termino medios Tienes que decidir Ok Esta es la parte de Trabajo Trabajo Pero si hablamos De negocios 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 Banco Yo te diría que enero Uh Va a estar muy gastado Tienes que pensar bien Bastante difícil Porque es un mes De incertidumbre Preocupaciones Por cosas que tienen que ver Con el pasado Y lo nuevo es que Tienes que innovar Innovar Negocios Tienes que innovar En lo pasado No estas dando los mismos frutos Tienes que hacer cambios Cambios Este año 2015 Tienes que hacer muchos cambios Y regenerar muchos cosas Para que las cosas te van bien Hay dolores de cabeza Que todavía continúan ahí Y tienes que hacer cambios Eso ves A veces A veces molestas A las personas Que no deben de molestar Y a las que están ahí Pregando No le haces nada Ahí está Ese es tu problema Entonces tienes que decidir Me ves Eres muy ciega a veces En lo que es febrero Muy confiado Quien crees No es Y quien tu piensas Que no es Es Ok Detalles Vas a recibir un regalo O algo que dices En el mes de febrero Marzo Tienes más preocupado Por apagar tus dedos Porque es una problema Que te gusta apagar tus obligaciones Y cuando tu te metes en algo Te empecilas en tu negocio Que quieres hacer Vas a involucrar Algo nuevo Al pasado Al futuro Y que tienes que ver Lo que tu pensaste Que iba a ayudarte Pues no No te levanto Tu proyecto no Sin embargo Tienes que cumplir tus obligaciones Es responsabilidad Porque a pesar de que las cosas No hayan funcionado Tal vez como tu quisiste Sin embargo Se va a hacer Es una persona Es una persona que florece A pesar de la distancia Es tu Tu prevaleza Cada vez que menos te En el mes de abril Te veo como que evolucionas Y manejas la comunicación Pero tienes que manejando No renegar Porque te va a problemas A veces te estás peleada Por cosas pequeñas Por tonterías Tú No entiendes Entonces ese lado de ahí Tienes que controlar tus impulsos O sea O sea Oye Que aquí esta persona acertada No sé qué pasa Julio Tienes que movilizarte Ya Ver la salud Es el lado de ahí Verla Mejorar sobre todo La comunicación Y el buen trato No fingir Si no seas sincera Pero con detalles Con respeto Ok En lo que es septiembre Acá habla de que las cosas son inquietas Otras pasaron porque tenían que pasar Octubre Octubre te marca la experiencia Que tenías tu experiencia Pero con esos cambios de ser en armonía Si tú le quieres mandar y dominar Y dices El 9 de noviembre vas a retribuir Por fin vas a retribuir Muy atrasada para mi cotidio Porque era para que todas las cosas mejoraran Sin embargo sí El 9 de diciembre Te sientes sola Bueno Uno lo que siempre cosecha Otro lo que siempre es un poco triste Tienes que ir mejorando En lo que tiene que ver con la salud Para mi pisciano Este El mes de enero Uy Mira Vamos a tocar sobre vivir Inteligencia y armonía A pesar de enfermedades que tengas Con género Vas a tener que saber Una muy antigua Y una muy moderna Muy presente Entonces Eso vas a tener que estar tú Para que se vaya nivel Nivelizando Esto es muy bien En el mes de febrero Vas a controlar tu carácter Y en el mes de marzo Vienen cambios Mucho carácter Tienes que cambiar En el mes de abril En el mes de abril Yo te veo Con mucha Como que muy cansada Muy saturada Darte tiempo para todos Que dices Acá Mayo Acuerdo que tienes que cumplir Con lo que tiene que ver con la salud ¿Ya? Tu salud depende de cómo tu estado de ánimo Tú eres muy ronegona Y eres hipertencia Tienes que tener cuidado Aquellos que son hipertencias Tienes que tener problemas de la presión Tienes que cuidarse bastante ¿Ya? La parte de los genitales Tienes problemas con la parte genital O la inflamación urinaria En el mes de Esnudemente Es el estrés Que tienes pesado Tienes que salir En el mes de agosto Si te veo predisposición Tanto a nivel económico Como a nivel sentimental Y ojo Si te sientas Como le pones de moda En el mes de septiembre Como te desarrollas Este más Te sientes vacante Todo está bien Todo fluye En el mes de octubre Uy, me dan nuevas ilusiones para ti Todo finalizas el año muy bien Tienes que pasar tus primeros meses Para que la persona no vuelve para ti Lo que sí Veo en diciembre Tus esperanzas Que se van a ir dando ¿No? En ese lado de ahí Este Tienes que estar chequeando Que la parte de la salud Es una parte que es una obligación Que tú no quieres hacer caso Ah Por favor Porque es para ti Vamos a ver Quien nos dice El consejo de los ángeles Para Pisces En los tres primeros meses del año ¿Ok? Mira Revisa tu vida Organiza tu tiempo Tu vida En el primero Porque de eso depende Como te vaya mejor a ti Sobre todo Lo más importante Es que haz Un repaso De toda tu vida Y decidete A cambiar O curar Todo aquello Que no esté equilibrado Ya sea en el amor En el dinero En el trabajo En tu salud Entiendes Entonces con los padres Para los padres Enero, febrero y marzo Abril, mayo y junio Mira Dinero Lo que te gusta tanto Pisces Gracias por los dos meses Uriel El cárcel Uriel Va a proteger la parte económica Agosto Julio, agosto y septiembre Actúes con mucha sabiduría Y armonía Muy bueno Octubre, noviembre y diciembre Tú ya sabes Tú eres una persona Que siempre está Constantemente Enseñando y aprendiendo Eso va a ser muy bueno Entonces Mil bendiciones a ustedes Lucianos Todo le vaya excelente A todos mis asesinos y soviacos Ustedes quieren Que les haga su sanación Su curación Su amarre Su limpieza No se puede hacer eso Ahorita al niño A sacarte Al niño que te tenga Con unos clavos Estáculo Lo que tú desees Todo Todo lo que te haces Sacar el malojo Esa gente que te pone en clavos Bajarle el genio a la pareja Esa pareja pegalona Esa pareja pegalona Esa pareja conflictiva Por demás Esa empresa Todo esto tiene solución Menos amables Ok Entonces ya sabes Cómo llamarme O indicarme Cómo Vas a marcar el 511 Porque yo estoy en Lima Pero 382 32 79 En mi teléfono pico Escúchalo bien 511 382 32 79 Mi móvil Que cago para todas partes Es el 511 95 37 98 0 36 Es Whatsapp Perú 51 95 37 98 0 36 Ok Quieres hablar por videoconferencia En el facebook Miriasi.vidente Ahí va Cuando me agregas así Va a salir la paginita de Miriasi Vidente Internacional Ok Yo soy Yo trabajo sola No tengo ayuda Yo no le pido ayuda a nadie Yo trabajo sola No tengo asistente Nada Mentira Allá otros Pero yo trabajo sola Yo soy la maestra Acá en esta obra Este Eh Todo envío Es a Esta servidora Que lo vamos a poner de acuerdo Tú me escribes a Miriasi Arroba Gmail O vidente Miriasi Yo lo voy a hacer Yo媒 El Youtube Todo mis videos Tampoco de radio Y Televisión Y Lo que ahora Te sigo trabajando Yo siempre sigo trabajando Entonces acá Miriasi M Y Y Y Y Y Ok Es el único que tiene una seta más ok entonces feliz navidad un excelente año 2015 pero para eso si quieres mejor ya sabes, reserva la seta con anticipación mil besos mil bendiciones, que todo te vaya bien todas mis buenas vibras para todos sus clientes